Con una importante inversión y la firma de convenios, la Secretaría de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá busca desarrollar proyectos productivos que favorecerán a los pequeños productores del departamento. Recientemente el departamento de Boyacá, a producto de las gestiones de la Secretaría de Fomento Agropecuario, ha logrado suscribir sendos, proyectos y convenios con el Ministerio de Agricultura para que en uno de ellos, en una cuantía de 10 mil millones de pesos, podamos desarrollar proyectos productivos en sectores que no habían sido suficientemente atendidos con los recursos que previamente se habían gestionado y me refiero en este caso al tema de la industria panelera, me refiero al tema de la acuacultura que es una apuesta novedosa para el departamento, me refiero a productos novedosos como la quinoa, igualmente no habíamos atendido debidamente el sector porcícola y aquí lo vamos a atender y en fin, vamos a atender otros requerimientos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la inclusión social, de tal manera que con esto no solamente vamos a cerrar un ciclo que nos permite abarcar todos los subsectores productivos, sino que también hemos tenido en cuenta algunas zonas en donde no había hecho presencia desde la perspectiva del sector agropecuario, el gobierno departamental de manera digamos más funcional y también vamos a suplir esa deficiencia de manera exitosa porque vamos a intervenir también esas zonas con proyectos numerosos como cafés especiales, como proyectos de desarrollo ganadero con características de sostenibilidad e integralidad y pues entonces desde esa perspectiva estamos bastante satisfechos. Así las cosas, la Secretaría de Fomento Agropecuario continuará desarrollando proyectos para el departamento como cafés especiales, desarrollo ganadero con características de sostenibilidad e integralidad, entre otros.